Muy buenas y bienvenidos, vamos a continuar con nuestra serie de terror de Evil Within 2 Recordaos que estos son los extractos del canal de Twitch, donde estoy casi todos los días Así que si queréis, ya sabéis, venid, que hará el próximo vídeo Muy buenas y continuamos con Evil Within y aquí he encontrado una nota Este mensaje parece haber sido grabado, gracias por el idioma ahí dentro Sebastián Eres un tío de fiar, te deseo mucha suerte, si consigues salir de aquí ven a buscarme, te debo una copa en el mundo real Que se piensa que ha salido el tío, ¿sabes? Bueno Empieza lo divertido Vale Vale, los de... los de fuego estos ya los tenemos dominados Es un bolazo de hielo Y dispararles Vale 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 Que para eso he hecho los congeladores Que para eso he hecho los congeladores Bueno, 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 los de hielo, los de fuego ya... Pim, pam, pim, pam, pim, pam Ahora falta los gordotes esos, a ver cómo se matan Sin que exploten encima mío Vamos, que solo es una tuve... que solo es una puta tubería... ¿Quieres cogerla? Vale, el gordote está lejos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde va? 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 ¿Dónde va Vale, a ver Aquí había uno, ¿dónde está el otro? El otro está allí Pam, 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 pam Pam, 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 pam ¿Estoy yendo bien o no? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? Ah, vale ¿Ahí hay algo? No, me había dado la sensación de que había algo Mierda, un lanzallamas Necesitamos matarlo Tiene por aquí Ahí está Ahí está ¿Qué? Todavía no 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 ¡Venga, recarga! ¿Pero cuánta palaza hay que meterle al hijo puta este? ¡Ya! ¡Por fin! ¡Bueno! ¡No uses de foveo, cabullero! ¡Eso es la última pieza que faltaba! ¡Ah! ¡Ay! Bueno, yo venía a por este Bueno, ya me han dejado sin munición Eh... ¿Dónde es eso? Bueno... Bueno... A ver el hotel... ¡Hola! ¡Hay alguien en casa! ¿Qué mierda es eso? Aquí lo tienes ¿Qué es? Un estabilizador de campo portátil O'Neill debió de trabajar en él antes de que Theodore le cambiara Crea una pequeña zona de estabilización que debería mantener el fuego a raya ¿Cómo de pequeña? Es una circunferencia tan grande Es una circunferencia tan grande como un refugio Suficiente para protegerme Bien... ¿Cómo funciona? Eso es lo complicado Se trata de un prototipo así que es un poco temperamental Tengo que manejarlo yo Lo último que quieres que pase es que se estropee en un muro de fuego No puedo permitirlo Es demasiado peligroso Igual que quedarse aquí si no puedes entrar Además estoy harta de esconderme Solo vamos a lograr esto si trabajamos juntos ¡Bueno! Es la única forma de salvar a Lily Y si necesitas un psicoanálisis de emergencia ¿Quién te ayudará? Siempre sabes qué decir para convencerme Hoffman Claro que lo sé Soy la psicóloga del equipo Lo eres Puede que quieras prepararte para esto Cuando estés listo para irnos dímelo ¡Hey, hey, 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 hey! Vamos a parar un momentito Si habéis llegado hasta aquí Muchísimas gracias por ver el vídeo Acordaos para abajo tenéis el botón de suscribiros Y de continuar Y por aquí irán saliendo No sé de dónde las voy a poner Por aquí por lo largo de la pantalla Salen nuestras redes sociales En Twitch En Youtube Y en Instagram Así que... Bienvenidos Que estamos mucho rato juntitos Sed buenos Y continuamos Hasta ahora Bueno, pues nada Bueno, pues nada No, a ver No es un concurso en sí No es un concurso en sí Es la preparación para el concurso de navidades A ver si hacemos dos o tres sorteos De momento este va bastante bien Lo acabo de poner y ya lo lleváis al 25% Ya está Solo dos mierdas de fusibles, cabrón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es una puta cabeza? ¡Eh! ¡Como lo sabes! Oye, que tú no te puedes quejar, ¿eh? Esta taza sí que no sé de qué juego es. A ver, vamos a entrar un momento. Vamos a ver la diapositiva nueva que hemos conseguido. ¿Estás ahí, Kidman? ¿Para ti? Siempre. Oh, qué bonito. Rubik lo desarrolló por sus propios motivos perversos. Pero Mobius vio potencial en la tecnología. Mejor que tenerlo en manos de un psicópata. ¿Qué dices, pero si el de la primera parte era un buen tío? Pues lo mató a toda su familia y a todo lo que pilló por medio. ¿Quién sabe lo que habría hecho Rubik si no le hubieses detenido? Rubik, como Mobius, sea como sea, nadie debería tener esta tecnología. Es demasiado poderosa. Y el poder es tentador. Venga, Gatito. Esta vez no me traes nada, ¿eh? No me... Puto gato, no me ha traído nada. ¿Qué es esto? ¿Quieres que te siga? ¡Uuuh! ¿Qué? ¿Quieres que me siente en esta silla? ¿Quieres que me siente en esta silla? Enhorabuena, Sebastián. Casi ha completado el viaje interior que inició hace tanto tiempo. Se ha enfrentado a sus propios demonios. Se ha enfrentado a grandes peligros para alzarse victorioso. Pero todavía queda un recuerdo que se ha negado a afrontar. ¿A qué te refieres? Tome. Esto le ayudará. ¿Qué coño? El que murió en la primera parte. ¿Sebastián? ¿Llamas otra vez tan pronto? ¿Qué pasa? Después de todo este tiempo, hay algo de lo que nunca hemos hablado. Suena siniestro. ¿Qué pasa? No que... ¿Quién? Joseph. Cierto. Sé que respetabas a Joseph. Y que él también te respetaba a ti. Nunca tuve ocasión de enmendar lo ocurrido. Las cosas eran... Confusas tras lo de Beacon. Debería haber intentado conseguir respuestas sobre lo que pasó. Quiero decir, sé lo que pasó. Tranquila, no puedo culparte por lo que hiciste. Pero aún me culpo por su muerte. No tienes que hacer eso, Sebastián. ¿Por qué no? ¿Prefieres que te culpe a ti? Fuiste tú quien lo mató. No fui yo. Debí dispararle, Kidman. Lo sé, pero... ¿Pero qué? Joseph no está muerto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Insinúas? No. No puede ser. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? Es una larga historia. Y una conversación para otro momento. Cuando estemos a salvo. Solo quiero que sepas que no tienes que seguir culpándote por su muerte. Tengo que irme, Sebastián. Terminaremos esta conversación más tarde. Sí. Ten por seguro que hablaremos más tarde. What the fuck? ¿Aquí no muere nadie? ¿Qué es esto? Un puto shonen. ¿Qué es esto? Ah, es que solo puedo fabricar uno. Me cago en la puta. Torres murió. No, seguro que está viva. Con lo que estoy viendo, seguro que Torres también está viva. Al final del juego matáis a todos los zombies con el poder de la amistad de un arma que lanza el arco. Sería un final epiquísimo, ¿eh? Una puta mierda, pero epiquísimo. ¿Y por qué el lanza ya más no se puede mejorar? ¡Opa! ¡Puu! No se puede mejorar el puto lanza-llavas, hijos de puta. A ver. Estoy mejorando. Ah, a la pistola. Tiempo de recarga son 60 y 120. Ah, venga. La escopeta. 120. Patencia de tiro, 160. Potencia de fuego, 480. Seré gilipollas. Bueno. Vale, hay que mejorar la potencia de fuego a la escopeta, ¿eh? Vamos a ver qué nos cuenta ahora nuestra amiga. Detective Castellanos. Siempre es un placer verle. Pero, ¿tú eres el gato? La pregunta es, ¿tú eres el gato? ¿No cree que es hora de que se ocupe de la tarea que tiene entre manos? A ver, si quieres ocuparte tú de la que tengo entre manos. Yo no voy a ser el que te diga que no. No hay nada de malo en ser cuidadoso, pero no puede evitar luchar eternamente. Tal vez debería pensar en aumentar sus habilidades en combate. Perdona, es el atletismo lo que más bajo tengo, ¿eh? Pero sí. 7.500. Pulsaje mientras apuntas para concentrarte y ralentizar el tiempo. ¡Me cago en la puta! ¿Por qué no lo había leído yo eso? Mira, lo que tú me decías ayer, Tergu. Pero es que son 75.000 gel verdes. Bueno, vamos para allá. Me lo voy a dejar preparado. Si es que no me haces caso. ¡Ya, ya, ya, ya! A ver, es que tú no eres ella. Ella me ha dicho que me mejore el combate. Pues yo le hago caso. Pues bueno. Pues antes de darle, vamos a hacer una pausa. Enseguida continuamos. Seguidos, felices. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!